hola chicos y chicas hoy vamos a ver un vídeo y denle like si la gano le den like y si pierdo no le den like y y y y y y Vamos a ver que está adentro Le den like a este video si le gustó y si lo agarramos la escuadra Gracias por ver el video 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 Me llamo Vamos a jugar Nice Vamos a ver Gracias por ver el video